Partimos de que el cerebro no es la mente, el cerebro es el órgano físico en el cual se retransmite la mente, la onda, la frecuencia. ¿Qué es la mente? La mente, según una definición que a mí me encanta, que la da Ranta en un libro muy interesante llamado Guía del Iniciado para crear la realidad, nos dice que la mente es el resultado del flujo de conciencia en nuestro cerebro, cuando ese flujo de conciencia llega a nuestro cerebro y pasa por cierta área específica, se forma un pensamiento. Ahora, una corriente de pensamiento específico forma una mente, lo que quiere decir es que tenemos una mente para nuestro trabajo, tenemos una mente para nuestra familia, tenemos una mente para hacer esto, una mente para hacer lo otro, tenemos una mente para conducir, tenemos una mente para... ¿me hago entender? Entonces, es la mente en general, no podríamos decir que se puede revertir, solamente se tiene que trabajar. Entonces, desde este entendimiento, partiendo desde ahí, me doy cuenta que la mente se puede reprogramar. He leído y obviamente no soy experto en la temática, hay personas que han estudiado mucho sobre el tema del Alzheimer y si hay alguien que tiene algún familiar en esa condición, pues lo puede investigar. Incluso yo tengo justamente en este momento una tía que está presentando esa condición. Y según lo que podría entender, es justamente el hecho de que cuando una persona no ha activado constantemente y continuamente su actividad cerebral, no está haciendo o estimulando su cerebro en cosas todo el tiempo, cae en ese estado de sedentarismo mental que a largo plazo termina convirtiéndose en lo que llamamos Alzheimer. Entonces, hoy en día incluso el hecho de las redes sociales, de tener todo tan fácil, de no pensar, de no usar nuestra creatividad, de no usar nuestra mente más activamente, nos hace incluso más propensos a presentar ese tipo de condiciones. Entonces, más allá de ver cómo revertir la causa o esa condición, yo creo que es mejor comenzar a evitar esas causas desde ahora, haciendo ejercicios mentales, manteniéndonos ocupados, leyendo por lo menos cinco minutos al día, haciendo algo diferente de nuestra rutina diaria, todos los días, implementar un nuevo idioma, hacer algo diferente. Si te gusta pintar, hazlo. Si te gusta cantar, hazlo. Si te gusta escribir, hazlo. Todo ese tipo de cosas hay que comenzar a hacerlo para estimular a nuestro cerebro y que se mantenga siempre en ese modo activo. Esa, para la parte del Alzheimer, que según lo que he podido investigar, una de las principales causas es eso, es como el sedentarismo de la mente a largo plazo. Y si yo lo veo, por ejemplo, reflejada en el caso de mi tía, me doy cuenta que sí, porque ella llevó una vida muy sedentarista, donde prácticamente no salía de la casa donde estaba, donde vivía todo el tiempo y pasó así casi toda su vida. No hizo nada nuevo, no hizo nada diferente. Entonces, probablemente es una de las principales causas. Y el tema de las adicciones, claramente todo se puede revertir, absolutamente todo, o cualquier condición a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, se puede revertir. No hay ninguna limitación. No hay absolutamente nada que diga que no se puede. Y si tú crees que no se puede, es solamente la creencia que tú tienes o que alguien tiene que no se puede. Porque incluso hoy, a través de la neuroplasticidad, que estudia el tema de cómo el cerebro crea nuevas conexiones neuronales, que se pueden desintegrar, las del pasado y recrear unas nuevas, nos muestra que todo se puede modificar. Desde la parte de la red neuronal, a través de la neuroplasticidad del cerebro, también se habla de la neurogénesis, que es el replanteamiento o la reconstrucción de nuestro ADN, que no es como se creía antes, que era algo firme, algo así, que no se podía cambiar. Hoy en día se sabe que sí se puede modificar a través de una intención. Hay que tener mucho control físico, mental, emocional, para poder elegir hacer un cambio de voluntad a nivel físico. Hay que tener un control de nosotros mismos, muy severo, pero que sí se puede lograr. No es fácil, no es un día para otro, pero sí se puede. O sea, existe la posibilidad. Y si alguien lo desea, si alguien lo anhela, lo añora desde lo más profundo de su ser, lo puede lograr. Hay muchísimas historias, muchísimos testimonios de personas que han revertido cualquier condición.